el fiscal yogur opinión de reinaldo espiraleta para el espectador cuando ya está a punto de irse o de jugarse el que puede ser porque no el peor fiscal de la nación en los últimos tiempos por lo decir desde que existe esa figura desde 1991 el anterior pudo acercarse en perversión hay que recordar que se va al sujeto que dijo al ser nombrado en el segundo cargo más importante de este país de desventuras mil entre ellas el que lo hubiesen nombrado que no había en colombia a su edad nadie mejor preparado que él las pildoritas para la memoria nos hacen acordar que llegó a ese cargo o encargo por ser amigo del hombre que descubrió el número exacto de los enanitos de blancanieves y que hoy es expresidente del país pasó por alto sin inmutarse la niña política tal vez hoy olvidada y se hizo el barbosa con las investigaciones de los falsos positivos extraño país en el que los fiscales ayudan a tapar y no aclaran crímenes el tipo mejor preparado que un cóctel jace bond ha protagonizado fataletas diversas desde sus primeros adelantos como fiscal cuando mezclaba viajes oficiales con personales como sucedió en uno a san andrés desde sus días de antesala monstruosos ínfolas agrandadas de modo absurdo por ser un amigote del anterior presidente de la república quien lo montó en ese bus para favorecimientos de la impunidad en particular de los promotores de los infames falsos positivos y de otros apóstoles del paramilitarismo y en todo caso politiquero en un país donde esa característica deleznable la politiquería es condición sine qua non para el arribismo social para el escalamiento impuesto del estado y para la vanidad construida sobre las ruinas de los presupuestos teóricos de la democracia y como resultado de manipulaciones y engañivas el fiscal es una consecuencia de un sistema que desde hace años se pudre y que habrá que ayudar a morir cuanto antes al amparo las canutelas sin fin sujetos como el fiscal ascienden a esas cumbres como ganancia para su ego super inflado y su banalidad es una consecuencia nefasta del amiguismo de los nombramientos que se hacen para tapar como parte de una táctica de oscurantismo y sobre todo en el caso del funcionario mención para el favorecimiento de intereses personalistas y de banderías y lo dicho para que la impunidad cabalga se antoje no es de extrañar entonces los cambios de fiscales para el proceso de falsos testigos que se le sigue al expresidente Uribe y la búsqueda de la preclusión del caso del ex mesías sobre el fiscal de alta preparación ha llovido con justicia diversos apelativos críticas cuestionamientos como claro también las alabanzas y lambonerías de sus con militantes y de quienes están interesados en la duración indefinida de la impunidad una de las objeciones más sonadas a los comportamientos del fiscal ha sido la del senado iván cefea afortunadamente para el país termina el periodo de francisco albosa al frente de la fiscalía general un periodo que ha estado asignado por numerosos escándalos en los que ha sido evidente que se ha permitido y tolerado una infiltración del narcotráfico en altas cerferas de la fiscalía dijo el mismo senador que es contraparte Uribe en el proceso que a éste se le sigue ha calificado al funcionario como un burócrata incompetente y demagógico en su ejercicio a Barbosa se le ha notado más la utilización de su cargo para las maniobras politiqueras que para lo judicial que es la esencia del puesto no ha aparecido un fiscal sino una suerte de candidato en campaña su preparación tan exquisita y de tanto rango académico de la que ha presumido le ha servido con certeza para hacer nombramientos a dedo para llevar funcionarias de la fiscalía a que le hagan el aseo doméstico y para que algunas escoltas paseen a sus perros le siguen preguntando desde distintos balcones qué pasó con la niña política se hizo el bobo con el escándalo de bernando san clemente con los muertos del paro con los que están detrás de las masacres con los de brez y otros cianuros endemoniados el 6 de diciembre de 2022 la pri en un cuestionamiento contra el fiscal advirtió que éste pretende incidir directamente en la línea editorial de los medios e influenciar sobre qué temas deben o no publicar la fiscalía como otros cargos de importancia incluido el del presidente de la república se ha vuelto hace rato una feria de las vanidades una vitrina de autocomplecencias masturbatorias y de ventas de la imagen al servicio de unos cuantos vividores el narcisismo también está en lo público en una muestra de degeneración de la política y aquí en este punto habrá que volver a recordar a mark twain es imprescindible que los políticos y los pañales se cambian a menudo y por el mismo motivo cambio y puede